Damos de bienvenida al señor José Villavicencio, el ex presidente de la UGTE, una de las centrales sindicales de Ecuador, filial del Frente Unitario de Trabajadores. Se ha ingresado en un segundo día de paro en Ecuador. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación, cuando algunos hechos de violencia que han sido calificados como excesos se dieron la noche de ayer, como el incendio de un vehículo policial en la ciudad de Cuenca. Esta mañana se reportó también el secuestro de un fiscal en el norte del país, mientras el gobierno también es acusado de realizar excesos de tensiones que supuestamente se habrían dado sin los debidos justificativos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo están las cosas, señor Villavicencio? Lo que pasa en el país, sin duda, es producto que el gobierno no ha tenido la capacidad de resolver, de atender las principales necesidades de los ecuatorianos. Lo que plantean o planteamos los distintos sectores no aterriza únicamente en una persona como el gobierno lo quiere hacer ver, en la persona del compañero Leonid Asisa, sino en una demanda, en una exigencia de distintos sectores sociales. Segundo, al parecer el gobierno tenía preparado cómo actuar frente al derecho a la resistencia y a la protesta social, porque tendríamos que analizar varios temas. El Twitter que puso el señor ministro del interior, el señor Carrillo, dos días antes de la protesta social, ya adelantándose lo que iba a pasar, entre comillas. En esa línea, obviamente dice que están utilizando dos mil ochocientos policías, entre ellos mil trescientos cincuenta y un de inteligencia. La pregunta es, ¿de inteligencia o infiltrados para causar el caos y luego culpar a los dirigentes? Al parecer lo segundo. Y entonces el gobierno, en vez de dar respuestas, lo que hace es reprimir a los ecuatorianos y detener al compañero Isa de manera ilegal. Y dice el presidente Lazo en su cadena que nadie puede estar por encima de la ley, pero resulta que el primero que violenta la ley es el gobierno. Primero lo detienen de manera ilegal, lo detienen los militares cuando no estamos en un estado de sección. Segundo, la audiencia tendría que darse en la provincia de Cotopaxi, específicamente en el cantón La Tacunga que fue detenido y donde es su domicilio el compañero Leonidas Isa y resulta que lo llevan a Quito. Pero resulta lo más grave que hasta el momento la fiscalía ha denunciado que ellos no conocen nada, que no les han puesto a orden de la fiscalía. El gobierno entonces está aplicando su receta neoliberal y está aplicando el viaje que hizo días anteriores a los países del extranjero de cómo actuar frente a las protestas sociales. Me refiero a Israel. Y hasta ahora no se conoce qué mismo va a pasar con el compañero Isa. Si es que no está en manos de la fiscalía, ¿dónde está? De manera ilegal actuando el presidente Lazo y obviamente nosotros nos solidarizamos y exigimos la inmediata liberación. El viceministro de gobierno nos había dicho que fue capturado porque estaba en una situación de delito flagrante y que se encuentra efectivamente en manos de la fiscalía a punto de conocerse su situación. Pero esperemos a ver cómo se desarrollan los hechos. ¿Qué opina usted sobre estos actos vandálicos que han empañado la protesta el día de ayer? No podemos nunca estar de acuerdo con que se incendie una patrulla de la policía aquí en la provincia de Lazoay o el secuestro de un fiscal en una de las provincias del país. Mire, primero lo que pasó el día de ayer tienen que actuar a las instituciones y determinar responsables. No podemos estar de acuerdo en esas acciones. Pero cuando yo decía son de inteligencia o son infiltrados, yo creo que pasa por hacer una investigación respetando el debido proceso y sancionar estos actos. Segundo, lo que ha pasado el día de hoy de la detención al fiscal obviamente es una respuesta frente a lo que ha pasado con el compañero Leonidas y Isa. Yo creo que el gobierno está actuando mal. El gobierno en vez de dar respuestas a los pedidos quiere reprimir a los ecuatorianos. Yo creo que ya tiene bajo la manga la famosa ley de la aplicación de la fuerza progresiva y entonces está actuando en ese camino. Yo creo que la detención del compañero Isa lo que hace es ponerle más gasolina al juego y el gobierno lo que debía dar es respuestas al país de las diferentes necesidades y demandas que se está planteando. ¿Qué consideraciones ha hecho el Frente Unitario de Trabajadores con respecto al paro que también había llamado a movilizaciones a partir del miércoles de la próxima semana? En los próximos minutos va a tener el Frente Unitario una reunión un poco urgente para tomar unas decisiones frente a las últimas medidas que ha pasado. Obviamente estaba en camino la acción del 16 de todos los barrios del país y la acción del Frente Unitario del 22 de junio, pero lo que está pasando posiblemente exista la posibilidad de adelantar las cosas frente al gobierno que no quiere escuchar al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a los distintos sectores sociales. Entonces, a partir de las próximas horas, el Frente Unitario dará un pronunciamiento oficial de lo que está pasando en las últimas horas en el país. ¿Difiere en alguna medida la plataforma de lucha de los sindicatos con respecto a aquel expuesto por la CONAE en 10 puntos? No, coincidimos. Si lo revisamos detenidamente hay una coincidencia de un 80% y me refiero a que los 10 puntos 8 son por cual los trabajadores de las organizaciones sociales también hemos venido peleando. Y entonces el objetivo es uno solo, que el gobierno resuelva las necesidades de los ecuatorianos. Y entonces el gobierno se ensaña con un dirigente y pretende desviar el derecho a la resistencia y a las demandas, tratando de posesionar que estamos pidiendo el subsidio para la gasolina súper para que el país nos subside el combustible de los carros de alta gama. Entonces, esa posición que tiene el gobierno, que la tuvo en el primer año y que hoy persiste, evidentemente que lo que busca es desviar la lucha de los trabajadores. Y hemos dicho, el derecho a la protesta social a la resistencia no es un delito. La violencia la está generando el mismo gobierno. Cuando no ha atendido las necesidades de los ecuatorianos, ¿qué es educación, salud, empleo? ¿Cómo nos hubiera gustado o cómo nos gustaría que el gobierno ponga a esos 2.800 policías a combatir el narcotráfico de la delincuencia común y organizada? Pero eso no ocurre. Sí para reprimir al pueblo, pero no para combatir el narcotráfico. Esa es la política del presidente Lazo. ¿Qué opina usted sobre aquellas acusaciones de que nuevamente estarían actuando fuerzas oscuras en Ecuador, que intentan desestabilizar al gobierno? Mire, bueno, van a salir diferentes criterios, pero yo creo que el presidente Lazo debería ser coherente con la lucha del pueblo. ¿Y por qué digo esto? En el 2015, cuando los trabajadores, las organizaciones sociales, enfrentamos al expresidente Correa frente a la política de la dirección indefinida, ahí el señor Lazo respaldaba esas acciones, llamaba a participar del paro que en sus momentos fue establecido por el FUD y la CONAID. Pero hoy, como está en Carondelet, condena. Entonces, en su momento servían las luchas sociales y hoy no sirven. Y entonces, ahí viene la política de la doble moral, al parecer. Son los mismos, porque conforme actuó el expresidente Correa, está actuando hoy el presidente Lazo. Entonces, obviamente van a haber criterios de que hay otros sectores y fuerzas oscuras que están participando. Pero nosotros hemos dicho, lo confrontamos al correísmo. Lo confrontamos al morirismo y hoy lo confrontamos a la política neoliberal del presidente Lazo. Por eso hemos dicho, ni Correa ni Lazo. Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Qué aportes están dando los sindicatos, los trabajadores organizados en este paro nacional? Solamente hemos conocido de una acción de algunos sindicatos relacionados con la salud que han dicho que van a realizar una acción de protesta, de colgar sus mandiles, pero que no van a paralizar los servicios públicos, la atención de salud en clínicas y hospitales. Los trabajadores están en la comunidad, en el barrio, en los distintos sectores, y hemos venido participando. De ayer estuvimos en los ríos, en Guayas, en El Oro, junto a los pequeños y medianos productores presentes. Hemos estado en Inbabura, en Cotopaxi y en otras... ¿Pero cómo están presentes si son trabajadores y no se han paralizado las industrias, los servicios? El tema es de que los trabajadores laboran en turnos, los que están en la tarde están en la mañana y viceversa, pero también otros sectores, porque hay trabajadores no únicamente de la industria, sino del campo, que exigen que exigimos mejores condiciones de vida. Entonces, no únicamente hemos respaldado, sino que estamos siendo parte, y obviamente esto lleva a una reunión inmediata del FUD para ver si es que se adelanta la acción del 22 que estaba en agenda. Obviamente, se mantendría lo del 16 de una movilización de las organizaciones del Frente Popular junto a los barrios que exigen que se pague el alto costo de vida, el tema de la inseguridad que estaba previsto y que se ratifica para este día jueves 16 de junio. Lo que ha sucedido, lo que sucede en estos dos días de paro, ¿estaba dentro de lo previsible? Estaba dentro de lo previsible y el gobierno no ha respondido, porque claramente se anunció que el 2022 iba a ser el año de la resistencia de la organización y la lucha. Y en el mes de junio se anunciaron varias acciones, y empezando por el movimiento indígena que planteó de que se iniciaba el 13 de junio, que era de carácter indefinida, que era en territorios y a nivel nacional. Sin embargo, el gobierno no ha dado respuestas a las demandas, pero sí reprime a los ecuatorianos. Esa es la respuesta. El país necesita respuestas de las necesidades, porque hay una deuda con el sector social que lamentablemente el gobierno no atiende, pero hoy estamos viendo cuál es su política. Ahora, el gobierno ha dicho que sigue con su actitud, su predisposición para dialogar. ¿Qué sucedió antes? Pues había mesas de diálogo abiertas, algunos de sus compañeros, dirigentes, hablaron incluso de temas muy concretos que se habían acordado, por ejemplo, con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mire, dos aspectos. Nosotros hemos planteado el diálogo, pero debe haber un diálogo con resultados, no un diálogo de sordos, no el diálogo para la foto. En el tema de lo laboral, cinco mesas de diálogo. Hasta el momento no hay ningún acuerdo. El gobierno ratifica el tema de la ley para leer al Código del Trabajo, y al final nos dicen de que ellos sabrán lo que tienen que hacer, lo que tienen que ejecutar. Ese es el diálogo. Dos. Recordará usted, mi estimado Gustavo, de que el presidente de la CONAI junto al presidente del Frente Popular Nelson Elazo se reunieron con el presidente Elazo y otras organizaciones. Y el presidente dijo que le den 15 a 20 días para dar respuestas de las demandas que hacía el movimiento indígena en los sectores sociales. Han pasado más de seis meses y no ha habido respuestas. Le pongo otro ejemplo. En la reunión con el presidente Elazo le planteamos que resuelva los conflictos que hay de los trabajadores, los ex trabajadores de la cervecería nacional, el tema de el caso Perenco, que son 14 años y no se resuelve. El tema de las siete empresas públicas que cerró el expresidente Moreno y los trabajadores se fueron a las calles sin resolverle los problemas. Hasta ahora, ni un solo caso se ha resuelto. Y entonces, ¿el diálogo solo para las votas sin resultados? Evidentemente que no. El diálogo que nosotros lo hemos planteado tiene que servir para escuchar, tomar en consideración las propuestas y resolver los problemas. Si no estamos hablando de memoria, si no frente a las necesidades, a los problemas que tiene el país y que lamentablemente no se resuelven. Y si usted lo escucha, mi estimado Gustavo, al ministro del Trabajo en la Confederación de la OIT 110, va a hablar maravillas del país cuando en realidad es otra cosa. Y entonces, ¿le siguen mintiendo a los ecuatorianos si no resuelven los problemas? Y entonces, debe haber un diálogo, pero un diálogo sincero, honesto, transparente, pero sobre todo con resultados. Queremos agradecerle, señor Villavicencio. Gracias. El señor José Villavicencio es el presidente de la UGTE, filial del Frente Unitario de Trabajadores.